muy buenas a todos gente qué tal estáis volvemos al canal con a tommy heart seguimos avanzando poco a poco pero sin pagarnos en ningún momento y bueno ya el fin conseguimos llegar a la estación nos costó si acordáis salimos del complejo estuvimos hablando con la yaya china nos dijo que tenemos que ir hacia no recuerdo exactamente el nombre del complejo hacia otra otra base que donde parece que va a estar sechenoff y para ello tenemos que coger el tren y si se acordáis nos quedamos en esta estación después de intentar esquivar todos los enemigos y demás que nos encontramos por el mundo abierto y el robot nos está mega puteando básicamente y nos está diciendo que tenemos que encontrar un billete de tren ya encontramos uno oye por cierto porque tengo tengo el juego bugueado no puedo sacar las armas porque ahora aunque bus más raro wow bueno básicamente tenemos que buscar un billete bueno el otro día ya encontramos un billete pero estaba caducado o eso nos dijo el robot porque parece que me está puteando a propósito así que parece que vamos a tener que explorar si o si todos los cadáveres no hay billetes la taquilla está cerrada quiero un billete de tren un billete pero qué coño dices por todo lo que pido es por todas partes socorro lo siento no voy a delante ya camarada nadie puede ayudarte ya vale este nada supongo que tenemos que ir al más lejano creo que ya estuvimos y no recuerdo mal creo que eso era esa especie de de hotel o de hostal se ha quedado se ha quedado con las últimas comunicaciones supongo que yendo a con el con el gol que lo tendré en cuenta debo irme vale ok mira que hay algo dame 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 ok por cierto es bien la grabación después que activé algo de envidia no sé cómo la activa exactamente creo que me equivoqué dándole algún botón o algo y aquí una especie de pantalla de creada con un control r o windows r o al terreno de acuerdo donde salga estadísticas del vídeo y demás ya que ahí podéis ver mi gráfica y a los de pesar los que va al juego que me sorprende bastante constantes a 60 gps ya que es una cosa que active y no me di cuenta hace que lo tenía superpuesto ahí en segundo plano lo que sea y él lo ves se lo pilló vale eso ya vale me acuerdo de dónde estaba el cadáver nos tenemos que pasar por sí 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 me acuerdo de acuerdo tenemos que por una ventana y atravesar el gel este como se llame por aquí pues con este cadáver ya hablamos pero bueno supongo que se tiene que activar el tema del evento y demás de del tren me acuerdo esto que tenía peces pues parece que me va a hacer este que no va a del billete puedes darme tu billete de tren camarada es para una emergencia no puedo soy el que va a arreglar este cristo es justo lo que pensamos cuando sonó la alarma y ahora estamos escondidos en vez de arreglando robots lo siento pero ya no tienes por qué seguir escondiendo te lo siento camaradas pero ya no tienes por qué seguir escondiendo te estás diciendo que me han matado lo sabía en serio como han pasado varias noches y sigo achantado en el mismo sitio y no recuerdo qué ocurrió cuando sonó la alarma pues ya lo tienes claro supongo que tu billete habrá caducado no pues espero que te importe si me llevo prestado tu abono camarada a ti no te hace falta y el puto rafik del tren me está dando por culo a base de bien has visto a un rafik no te acerques a él bajo ningún concepto los rafiks te matan si intentas hablar con ellos vaya que sí vaya que sí al hablar con ese idiota metálico me dan ganas de matarme qué pasa con el abono entonces qué pasa con él tienes un abono o no pues sí cógelo lo llevo en el bolsillo y yo no llego ya lo pillo yo gracias camarada bueno ya de más tarde tenemos que acercarnos sí o sí así que es que yo tengo dudas de estar jugando un poco con eso parece que está peor o no no es bueno de estar loco me refiero de qué qué más rollo de últimos pensamientos ya vale pues la verdad es que esta zona me parecía a mí que va a ser el rollo algún jefe o algo porque bastante amplia y tal pero no ha pasado nada de momento ahora le doy el billete y tiene razón el cadáver y nos putea se vuelve loco básicamente por lo mismo empieza a venir robots o alguna cosa rara pero de momento bastante tranquilos vamos con este tema la cabina vale sí que verdad que tienen aquí un checkpoint al llegar y hablar con el robot con el rafik que nos ha dicho que se llamaba este tipo de robots pero me sorprende muchísimo que no haya ningún ninguna nevera de estas para mejorar las cosas ni ningún teléfono para guardar manual se de arriba es que me daba la espina está aquí abajo no sé pero bienvenido al vórtice no vas a tener que pegar ahora o lo que sea siempre nos falta la chapa dónde está el billete venga y está chupó pero el billete está bien vas a dejarme subir ya chupóptero como no me notificaste que tenías un documento de viaje camarada podría acelerar la salida del tren pero no lo va a hacer antes no lo tenía estás diciendo que este billete no es tuyo viajar con un billete de acero nos está metiendo que has dicho no te preocupes tras analizar la situación he llegado a la conclusión de que eres un agente de la ley que está investigando una emergencia y que decir tiene que puedes viajar gratis en estas circunstancias están los dos conectados o como ¿en serio? puedes ocupar cualquier asiento disponible el tren saldrá dentro de 10 segundos mira acabamos de presenciar un auténtico milagro de la ciencia 10 segundos o sea que me están boteando para después dejarnos pasar gratis sin billete porque ha decidido que somos un militar no un agente de la ley la muerte del profesor Saharov no tiene más tiempo que importar ¿qué tiene de sospechosa? hemos hablado de esto hay demasiadas preguntas sin respuesta oye, tengo que llegar al fondo del asunto Sechenov es la única familia que me queda ¿entiendes? vale, uff no entiendo camarada mayor estos trenes no me cabe en la cabeza que Sechenov mató a su no vamos a estrellar sí o sí, ¿verdad? no tiene sentido a ver, ¿por qué iba a hacerlo? ¿por qué no? tal vez Saharov lo traicionase como a sus otros compañeros como a la doctora Filatova Filatova siguió a Petrov es una mujer enamorada no piensa con claridad wow, ese robot ¿qué era eso? ese es el de la bola esa, ¿no? que vimos en el oslaborató, dios si os acordáis que rompe el cristal wow pues esto sí que puede ser el jefe final hostia, bueno, me he salvado bueno, 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 bueno casi nos corta el cuello del cable metálico hombre ¿y qué hace aquí este? Stock House se llama así, ¿no? Stock Houses nada de siestas, Stock levanta el culo y el jefe cubierto habla ¿qué dijo Sechenov? vale, vale es que vale, vale el camarada Molotov viene de camino a la boca uy, ya nos han pillado vale el camarada Sechenov quiere que fallas ya mismo e inicies un simulacro de emergencia un simulacro de emergencia ¿pero para qué? en fin, da igual ¿tienes algo más? sí, claro, el camarada Sechenov me pidió que te diese esto ¿el qué? ¿qué coño? puede ser de utilidad eres un soldado tu deber es cubrirme ¿una mejora o qué es eso, tío? ¿por qué dices eso? tú, cúbreme que le están persiguiendo ah, ya nos han pillado cabronazo, escurridito hostia que guantazo ha molado el cabrón este wow, mierda wow, eso todo hostia wow, me va a matar este tío no puedo romperle el escudo vale esto es bonito uff zona de pruebas en el interior de la instalación hay muchas zonas de pruebas secretas en las que puedes encontrar diversos planos para mejorar tu arsenal las entradas a la zona de pruebas se indican en el mapa con un signo de interrogación además, no da la reparadora puede decirte la ubicación aproximada de la zona de pruebas que contiene los planos que necesitas selecciona la mejora que te interesa y luego pulsa M para abrir el mapa que te mostrará la ubicación vale, aproximada a la zona, vale, ok en realidad es mejor más futuriz halcón CO3, zona de pruebas es una hostia es fuá, pero está a mayor escala es mi diseño ¿tú qué? ha sido un error lingüístico quería decir que encarna mi tipo de diseño favorito guardamos aunque no ha salido bien del todo pero bueno y aquí hay un cadáver al fondo que no creo que nos dé nada ¿no? lo siento amigo se le ha ido la olla si, si, si el inicio del coronavirus lo que recuerda es el dolor es suerte no puedo trabajar tanto necesito al menos un que será uno de los desarrolladores del software de Colective 2.0 no, no, no tenían unos plazos de tiempo por... esto es un... estaba haciendo un meme sobre... como va lo de las voces hasta donde... así que dicho de otra forma hablan por... eso parece... bueno, vamonos estaba haciendo un pequeño un poquito la joda con... supongo que... con el tema de... de los plazos de los videojuegos ¿no? que hay en los desarrollos y demás vale, hay algo detrás del ascensor esto de aquí que leches es ah... ¿cómo? ¿con esto no puedo hacer nada? cámaras activas anda hay un robotillo podría ir pero no hay nada interesante pero aquí... ah, las cámaras de aquí están todas apagadas por algún motivo si... hay poquitas cámaras aquí ¿no? aquí abajo hay un enemigo normalito la verdad parece que está la zona bastante limpia es un poco mejor para que veamos cómo está la cosa pero pinta bastante decente dentro de lo que cabe pues ahora, vámonos para abajo ¡hombre! venga ya otra vez la robopini y esa no la robopini cuidado tenemos robots debajo ¿en serio? creía que eran mariquitas bueno a ver qué podemos hacer podemos craftearnos por casualidad el dominador pues sí, justo eh más justo imposible pues vamos a hacerlo vamos a crearlo vale, dominador enviado al almacén entonces tenemos que enviar el almacén vale esto es munición de... no me lo pone por ahí vale, pillamos el arma munición de pistola munición de pistola munición de escopeta tenemos dos de estos tenemos esto tenemos esto tenemos esto la verdad es que estaría muy 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 bien de hecho el... el tema que me dijeran de que es cada bala la verdad no os voy a engañar no os voy a engañar vale, vamos con 4 heal no sé si con 5 está bien de hecho incluso podríamos ponernos una grande vale 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 estos dos los tenemos munición de pistola tenemos 40 balas o sea que estamos bien supongo vamos a agarrarlo un poquito si podemos esto no sé si es la munición del dominador aunque el dominador en principio debería ir con... con energía vamos a ver si podemos ver en el inventario que leches es esto no, ya la he liado no, eso está bien aquí el hacha aquí nada aquí nada tan al hacha le vamos a poner de fuego como siempre de acuerdo y... a la pistola le vamos a poner de... ostia que está subiendo un robot tu buenísima vale bien 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 me están viendo no 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 me están viendo verdad lo que no sé dónde tenemos el... claro es que a lo mejor cuatro armas son mucho ¿no? ostras esto es con el ataque secundario parece que tenemos un... un mega ataque bueno... bueno encima era liado porque estaba aquí... acceso permitido pues entonces estas cosas no sé lo que son lo que sería muy guay es mejorarlo ¿no? pero no vas a poder ni de coña vale... mejoras... aceleración de recarga de ataque especial... vale... aceleración de recarga de ataque especial... vale... aumento del daño y en receptores... no lo tengo y no lo tengo... no puedo... ninguna vale... aumento del daño... reducción de daño... reducción de daño... nivel 2... aumento de precisión... reducción de retroceso... reducción de gasto de energía... vale... pero está bien... lo que entonces... selecciona el procedimiento... lo que no sé entonces qué leches son... estas balas de aquí... para un lanzagranadas que aún no tengo tal vez... bueno lo voy a guardar porque no sé exactamente qué leches es... vale... vamos esta... esta... los dos botes equipados... uno de hielo o de electricidad... no me acuerdo qué era este... y el de fuego... quizá cambiar... quitarme la pistola de energía... es que... creo que no... creo que no... vamos a guardar... creo que está bien mejorar esto... vale... vamos poco a poco... tranquilamente... rompiendo todas las cámaras... no le estoy dando entonces, ¿no? ah pues sí... pero simplemente las están reparando sin más, ¿no? como siempre... pero porque no tengo energía... ah vale... que... vale... tengo que elegir... vale... entonces... vale... entonces... vale... entonces sí que me renta dejar la... la pistola, ¿no? a lo mejor... claro... claro... vale... vale... ya lo pillo... que la energía se comparte tanto para... no distingue entre armas... es el... vamos a mirar si tenemos... selecciona el procedimiento... alguna mejora... a ver... para nosotros... no, 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 aquí ya con el dos, ¿no? ¿qué tenemos aquí? vamos allá... del personaje... nos quedamos aquí, si no recuerdo mal... aumenta la salud máxima... y la energía donde estaba... dos gases... la salud perdía... se recicla como energía... eso está bien... eso también lo voy a hacer... vale... y... no me la paraba mucho mal, ¿no? me voy a mejorar un poquito el escudo con esto... vale... ahora si vamos para abajo... ¿otra vez? lo han arreglado las máquinas o como... no... nada... entonces si vamos hasta así... y paso... nos... nos piramos... ah... es rollo una Gatling, ¿no? bueno... tengo lo que quería, en verdad, ¿no? o sea... que voy a ir pasando un poquito... un poquito muy rápido... joder... lo que veo que no... no quita vida, ¿verdad? pero... a ver... tiene sentido que no quite... muchísima vida... pero... está cerrada... menuda novedad... Charles... ábrela... por desgracia... no... tengo la capacidad de abrir puertas... ¿sabes qué? eres como un disco rayado... ya me ocupo yo... ¿qué? vale... vale... le hemos metido hielo... joder... ¿qué me está dando, tío? pero... pero... wow... qué... qué muerte majaratoria, tío... pero está un poco mal hecho, ¿no? o sea... ni siquiera puedo levantarme... es que el juego tiene algunas cosillas ahí sin pulir... ni siquiera he visto al enemigo... me ha matado... ha sido un poco... un poco trambólico... no os voy a engañar... pero bueno... vamos allá... pero... uff... no pinta muy bien la cosa, eh... tengo que encontrar la forma de llegar ahí... rollo medio en sigilo... porque si no... va a ser muy loco, eh... no irse guardeando todo... o... qué se puede hacer... pero... pfff... hay que encontrar el camino, ¿no? como diría un mandalodiano... voy por aquí... de chelo, tranquilo... por ejemplo... oye... por ejemplo... aquí dentro... bueno... aquí dentro hay una trampa, ¿no? no hay cámara de seguridad, ¿verdad? no hay cámara de seguridad, ¿verdad? no hay cámara de seguridad... sí... porque me está viniendo aquí... hasta... el apuntador... como llego aquí... ¿puedo nadar? no hay cámara de seguridad... ¿qué es lo que hace ahora, tío? pero es que... ¿y ahora qué? si esto está cerrado... ¿qué tengo que hacer? guau... no me he enterado, tío... no me he enterado, tío... no puedo hacer nada, ¿no? esto es infinito, tío... se está rayando hasta el juego, ya... se está rayando hasta el juego, ya... y no sé qué hay que hacer... ok... ok... no sé si en el diálogo me ha dicho alguna cosa... de que tenía que activar no sé qué... pero no... no me he enterado... a ver... supongo que a lo mejor tengo que abrirlo con alguna cámara, ¿no? como hemos hecho antes... claro... quizá... vale... creo que es lo que tenemos que hacer... supongo que la idea es subir... creo que tenemos que subir a... a esa torre, eh... que es como... la que hemos... la que activamos... la otra vez... meternos en las cámaras de seguridad y... y... piatear la puerta... yo entiendo que es eso lo que hay que hacer... y eso explicaría a lo mejor un poco el tema de... no... tengo la capacidad de abrir puertas... ¿sabes qué? eres como un disco rayado... ya me ocupo yo... mira, vamos a entrar aquí y vamos a limpiar ahí... a ver, vamos a matar a este rápido... no, pues no viene nadie... pensaba que vendría la gente... vale... vale... por ejemplo... yo puedo venir aquí... va, cabrón, tío... chaja... que mamón, eh... me pega el laser antes de subir el trono... a ver qué tenemos aquí... vale... vale... hay otra de estas de pruebas ahí... que no sé si con esto escaneando puedo ver alguna cosa de algo... pfff... vale... otro bicho de ahí... no hay si puedo hacer alguna cosa más... por aquí quizás... por aquí quizás... pfff... bueno... ahora lo hemos hecho bien... tengo que llegar ahí... eso te lo podían decir antes de llegar, ¿no? yo creo que antes se me ha quedado buleado el... mira esos espejos gigantes... para qué son... estos conjuntos de espejos iluminan la VDMJ con luz natural... y sirven como paneles solares que proporcionan electricidad al complejo... es impresionante... un templo de la ciencia... sería un acontecimiento de la hostia de no ser por Petrov... técnica ninja de meterme por el agua... y esto que tengo que hacer aquí... es el botón de mantenimiento del halcón... para que... vale... hace que el halcón aterrice... mantenimiento del halcón... para que un técnico le haga el mantenimiento... ah... es lo que nos ha dado él... si no consigue establecer contacto con un técnico... no... pues hay que darse prisa... que piensas hacer... voy a darle una vuelta en el halcón... para tener una perspectiva mejor de este sitio... a ver si veo algo... pues nada... voy a morir aquí entero... vale... me cuyo... vale... que tengo que hacer... vale... porque... me siguen dando tutoriales ahora... me agarro a este asidero... que locura... bien fuerte... que un halcón no está hecho para llevar gente... ah... vale... nos vamos volando... ok ok ok... hostia... pues a ver dónde tengo que saltar yo ahora... ah... esto... estabilizan el halcón cuando hace mal tiempo... ah... igual puedo bajar por un cable... ah... amigo... y aquí es donde... si bajo por ese cable... bola de nieve... calas... calador ampliado de la pistola... claro... pero por ahí no es... a ver el mapa... es que hacia este lado a tomar por saco... allí hay una base de... de investigación... pero... es que claro... que hago tío... a ver... entiendo que tengo que ir hacia allí... que es la zona esta... de hecho eso sí que parece un jefe... yo voy diciendo lo del jefe ya... tres o cuatro vídeos... pero yo creo que ese... ese pentágono sí que tiene pinta de... de jefe... eso de ahí... me la juego... no me la juego... decisiones eh... que ahí puede haber algo... lo que pasa es que luego qué... allá vamos... venga va... ah... pero aquí no hay nada... esto es simplemente para... bueno... puedo guardar... está bien... puedo guardar... sí... de bueno... mmm... en breve... me podré hacer también... el... el... técnico... eh... y ella va a que ver qué arma lleva... y cuál es no... porque ya tantas armas no... no puedo llevar encima... es que de hecho yo creo que ahora mismo... la... la pistola es mejor... eh... no os voy a engañar... pero bueno... vale... esto... y ahora dónde estamos... a ver... o sea que esto en verdad... no valió para absolutamente nada... simplemente para guardar... ni de coña puedo volver... ¿no? por la esta... pero bueno... el... el charco me lo dejan... entonces... eso de ahí es otro punto de guardado también... entiendo... las cajas con forma... de setilla... vale... porque no había esa cámara... ese drone cámara... y tengo que volver a activar esto... porque ya he subido... vale... vale... claro... tengo que... mandar al drone... vale... vale... lo malo es que ahora tengo detrás... al tío este... bueno... 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 vale... vale... el juego está bien hecho... y no me pueden dar... vale... no vamos a tirar ya hacia allí... vamos allá... ah... pues sí que me pueden dar... y me han quitado media barra de vida... toma... ole... bueno... a vista de pájaro... puede apreciarse... que la hierba del parque... se plantó... con la forma del pacífico átomo... a... vista de pájaro... vamos allá... con la V... oh... ¿esto qué es? mierda... mira... ese chisme otra vez... ah... hostia la bola... vale... venga ya... así es la hostia de adorable... ¿dónde está tío? oh... mierda tío... oh... vale... ah... perfecto... pero oye... estos tíos... ¿me han seguido? estoy muerto, ¿no? ¿esos drones me han seguido... por la tirolina... o han aparecido... para putearme... el combate... tengo dudas ahora... a ver dónde aparecemos también... espero no aparecer ahí... en el combate... porque si no... voy a que esté jodido... he muerto ya varias veces... eh... no me mola... pero... ah... mira... esa que había... a... vista de pájaro... vale... vale... entonces aquí podemos pillar cosas... ¿no? de... del almacén... vamos a pillar todas las balas que podamos de pipa... porque nunca se sabe lo que va a pasar... 18 balas es lo que podemos llevar de tope parece... vamos a poner una grande... y... no sé si ponerme algo más... uno de estos que da energía... creo que todo lo que te ponía se podía devolver... yo no recuerdo mal eso es... vale... 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 vamos a quitar esto y esto... si vas a quitarnos esto y esto y voy a ponerme lo demás vida vale eso sí que me voy a dejar y luego aquí de la licencia de daño elemental y voy a ponerme el de no sé si el de doble das pues de correr más creo que es mejor verdad vale vamos a ver por 20 pelados hay algo vale pena que cabrón venga ya así es la hostia de adorable ay me da tío que mal vale buenísimo vale nada nada aguantamos no me he vuelto a curar sin querer tío que es que el daño está un poco ahí mal puesto tío porque me está dando tío con todo guau le he dado un poco de casi que de milagro no 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 me auto troleo he tenido mucha suerte ahí le he dado sin querer vale 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 Guau, me ha dado, tío, que putada Pues aquí se acaba, creo No Uff 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 Uy, lo hemos conseguido Se ha muerto GG Uff Reventado Guau Vale, parece que el último golpe voy a quedárselo con No, 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 tío, por favor No me jodas, eh Digo, no me jodáis ahora Vale, pues vamos a guardar No sé si me queda alguna vida dentro de esto Selecciona el procedimiento deseado Me ha ido muy justo, eh Me ha ido muy, muy, muy justo Madre mía Vale, las dos vías ¿Esto qué es? Esto no sé si es una vía también, la verdad Esto de aquí Recupera inmediatamente Cien de salud ¿Qué he hecho? Ponerme la chai No quiero ponerme la chai La queda ahí En el mundo donde siempre Vale, si yo me cuido 100 Me cuido toda la vida Sí, sí Este es de los tochos Vale, pues nada Nos vamos Tío, lo de los dronetes Al final, qué cabrones, ¿no? O sea Qué mala hostia tienen, tío Es impresionante, ¿a que sí? Está claro que estamos a las puertas De algo verdaderamente increíble Aunque preferiría que no hubiese cadáveres Por todo el puto sitio El lunes habrá una celebración Con motivo de la polimerización nacional Y el lanzamiento de colectivos Si es que gente iba para el lunes Todos los altos cargos del Partido Comunista Estarán aquí Vale, ¿qué te vas a hacer aquí? Puedo tener esto arreglado para entonces De verdad espero que tu optimismo Esté justificado Ya verás como sí No volveré a decepcionar al Dr. Sechenov No sé qué he hecho Más puertas cerradas ¿Quién coño se dedica a cerrarlo todo? Si aquí se ha fijo Que tiene una puta cerradura de combinación En el cagadero de casa ¿Qué es el gordito? No sacan nada No lo tengo Por medio de un gesto simbólico Durante la ceremonia Simbólico como El sistema de espejos Concentrará rayos de luz En el modelo del sistema solar Que juega sobre la entrada A ver qué puedo hacer ¿Cómo? No lo he pillado Vale ¿Y esto acaba por tiempo? El espejo de la derecha está listo Vale Pensaba que habría que ceder el espejo O algo así Para Lo estoy moviendo Lo estoy moviendo Lo estoy moviendo O no, tío Es que se lo he dejado al fondo Pero este no puedo como dejarlo No sé por qué Muy bien Ahora Wow Bueno, a lo mejor ya está puesto Que no lo sé Aunque no me han dicho nada La verdad No era esto Anda, pues ya hemos entrado Prohibido el paso Unas tibias y una calavera Yo creo que íbamos a entrar por la puerta principal El sistema magnético de absorción de choques está ubicado en el sótano Todas estas alas están llenas de conjuntos de electroimanes móviles Podría lanzarles un PM Eso es No me matará, ¿verdad? Esperemos que no, camarada mayor ¿Cómo? ¿Y que me espachurren un montón de imanes al caerse? En teoría no debería pasar Pero no es más que una hipótesis Nunca había estado aquí En serio Que raro Wow, wow, wow Esto va a ser muy rollo En fin, a ver Va a ser muy rollo Portal y Heartlight y cosas así, ¿no? Tiene pinta Pero aquí hay algún puzzle chulo Vale, lo vamos a dejar por aquí El video seguramente sea bastante cortito Pero Uff Después del jefe La verdad es que ya Se me ha gastado toda la paciencia Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Al principio del nuevo complejo O sea, volvemos a zona cerrada Creo que el juego Gana más Por el tema del sistema de combate Con un único dash Bueno, uno o dos dashes como mucho y tal Creo que gana bastante en interiores, ¿de acuerdo? Creo que el tema del sigilo no está muy pulido El tema del exterior con enemigos infinitos tampoco es Creo que le han dado una vuelta Tenía que haberle dado una vuelta de más Porque creo que es demasiado exigente Al menos en En esa dificultad En difícil Para una primera vuelta No sé si habrá luego un game plus o algo así Que supongo que sí Con todas las armas y la típica movida Pero bueno, de momento Lo dejamos por aquí, ¿vale? Creo que ya hemos guardado Pero igual te guardo Y nada Tercer jefe final Porque el segundo fue Si os acordáis El mutante gigante aquel Que lo volamos Como que de repente Le metimos un escapetazo Como una pústula Y le quitamos toda la vida de golpe Fue un poco anticlimático Pero este ha estado muy guay, ¿eh? Con mecánicas y todo De salto incluido Y demás Y medio puzzle también Con el tema de las columnas O sea, ha estado bastante chulo Sinceramente Y nada más Como siempre Muchísimas gracias por pasaros Por los vídeos Por apoyar el canal Y nos vemos Chao, chao Chao